Sabemos, sabemos Buscando la vida recta, sí Esa luna es ruda y tu día te va a terminar Y es que odio tanto Toma un poco en calles negras Y si te lo sabes, te lo tienes a ver, así más Tu pelo rojo atraía Tu pelo roja no es trigenidad Hace vueltas un espacio para ti ¡Ven, ya, manchana! Y ahora hay otra vez ¡Ven, ya, manchana! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!